Hay una fuente de nosotros Señor, que salta para la vida eterna Hay una fuente de Dios que salve de nuestro espíritu, que no se puede detener Señor Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración Que fluye de nosotros, que fluye como un río Hay una fuente en mí Que está brotando, que está fluyendo Que está fluyendo Te glorificamos en esta tarde, te glorificamos en esta tarde mi Dios Aleluya, 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 Aleluya Aleluya Señor, Aleluya mi Dios Glorifícale, glorifícale amado, glorifícale hermano Aleluya, Él es el Rey de Reyes, Él es digno de toda alabanza Y en este lugar, en esta tarde vamos a glorificar su nombre Aleluya, ¿cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Aleluya, esperamos grandes cosas de nuestro Dios en este día Amén, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, ¿cuántos traen su Biblia? Levante su Biblia Ábrelo en el libro de Salmo 126 Salmo 126 Aleluya Ustedes ya vinieron listos, ¿verdad? Eso no es un concierto, gracias a Dios que no hay ningún artista que está presente Sino que hemos venido a formar un gran coro Para levantar el nombre de Jesús Y para que desciende su gloria sobre este lugar Aleluya Todos vienen, vinieron a participar Aleluya ¿Cuántos nacidos de nuevos hay aquí en esta tarde? Que saben que son salvos ¿Cuántos saben que son salvos? En Salmo 126 dice Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion Seremos como los que sueñan Entonces nuestra boca se llenará de risa Aleluya ¿Pueden dar un sonrisa a Dios en esta tarde? Amén Ya no somos la gente que andan así tristes Porque Cristo ha salvado nuestro espíritu del infierno Somos como gente con sonrisa ¿Pueden decir amén? Y dice Entonces nuestra boca se llenará de risa Y nuestra lengua ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Están listos a alabar al Señor en esta tarde? Él es el Dios Todopoderoso Levantemos nuestros voces a Él en alabanza Aleluya Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya ¡Vamos conmigo, diámole! ¡No vais, mi guerrero! ¡No vais, mi guerrero! ¡Aleluya, Señor! ¡Vamos, pueblo! Con mi alabanza pelearé Los tres guerreros y con la caja Su danza y bandero, su chotaré Los tres guerreros y con la caja Sin bandido, pedazo, daré Los tres guerreros y con la caja Con fuerte, a cada voz, yo gritaré ¡Levanta tu voz! ¡Aleluya! ¡Leovas, mi guerrero! ¡Señor! ¡Leovas, mi guerrero! Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero ¡Vamos con las palmas, aquí! ¡Vamos! ¡Así! Jehová es mi guerrero ¡Levanta tu grito de guerra y dilo! Jehová es mi guerrero ¡Escúchalo, Satanás! Jehová es mi guerrero ¡Aleluya! ¡Así es! Jehová es mi guerrero ¡Oh! ¡Oh! Con mi alabanza pelearé ¡Usted es mi guerrero, con la caja ¡Naza y bandero yo daré! ¡Usted es mi guerrero, con la caja Sin patito, pedazo, daré ¡Usted es mi guerrero, con la caja Con fuerte, a cada voz, yo gritaré Aleluya Recibe la honra Señor Cuantos tienen la victoria Aleluya Señor Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte de Jehová Celebraremos su poder Cuantos celebran hoy su poder Y los ojos de los ciegos se abrirán Y ellos verán Los ojidos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arpa danzará La lengua de los budos cantará Aleluya Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Como el que va con la flauta Al monte de Jehová El poderoso de Israel Sí Señor El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá Y el poderoso de Israel El poderoso de Israel Y los ojos de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Y ellos verán Y los ojidos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arpa danzará La lengua de los budos cantará Porque es el poderoso de Israel 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 Su voz de unidad Al tiempo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz de unidad Al tiempo detendrá Al poderoso de Israel Levanta tu aclamación esta tarde Hazle saber a todos los cielos Que Él es Dios sobre tu vida Hazle saber a todos los vientos Que Él es Rey Sobre toda tu vida Aleluya La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido Sobre ti La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová ha venido Sobre ti Ahora son con nuestras voces ¡Vamos! Pues cuando es el ser Pues ha venido tu luz Levanta tus manos Cierra de la espalda Ha sido tu luz De ser Pues ha venido tu luz La gloria de Jehová La gloria de Jehová ha nacido Está aquí La gloria de Jehová Está aquí La gloria de Jehová ha venido Sobre mí Ahora diga sobre mí La gloria de Jehová La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido Sobre mí Y la gloria La gloria de Jehová ha nacido 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 La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido Sobre mí Levántate en el nombre de Cristo Levántate en el nombre del Señor 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 Levántate, levántate en nombre de Cristo, levántate en nombre del Señor, lo mandó hasta la batalla, no hay nadie que me dio, levántate, levántate en nombre de Cristo, levántate en nombre del Señor. Levántate, levántate en nombre de Cristo, levántate en nombre del Señor, lo mandó hasta la batalla, no hay nadie que me dio, levántate en nombre del Señor. Levántate, levántate en nombre del Señor, levántate en nombre del Señor, levántate en nombre del Señor. Levántate en nombre del Señor, levántate en nombre del Señor, levántate en nombre del Señor. Levántate en nombre del Señor, levántate en nombre del Señor, levántate en nombre del Señor, levántate en nombre del Señor. Levántate en nombre del Señor, levántate en nombre del Señor, levántate en nombre del Señor, levántate en nombre del Señor. Levántate en nombre del Señor, levántate en nombre del Señor, levántate en nombre del Señor. Créanos, no hemos venido a hacer ningún concierto Hemos venido solamente a proclamar Que podemos tener libertad para alabarle Que podemos tener libertad para exaltarle Y así como aquel siervo danzaba delante de Dios Si tú sientes y es una expresión tuya Hazlo, porque aquí nadie te va a criticar Porque todos somos locos ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¿Quién vive? ¡Aleluya! Me gozaré en tu presencia de Jehová Con todas mis fuerzas ¿Qué? ¡Ey! Me gozaré en tu presencia de Jehová Me gozaré en tu presencia de Jehová Con todas mis fuerzas ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Ya lo vamos! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! Y ante ti con gozo, bañaré con la alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Y ante ti con gozo, bañaré con la alegre danza, saltaré y me gozaré. A ver, solo hermanas, solo hermanas. Y ante ti con gozo, bañaré con la alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Solo varones, hombres conmigo. Y ante ti con gozo, bañaré con la alegre danza, celebraré con la alegre danza, celebraré con la alegre danza, saltaré y me gozaré. ¡Ahora todos, pueblo de Dios, digamos! Y ante ti con gozo, bañaré con la alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. ¡Vamos! Y ante ti con gozo, bañaré con la alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. ¡Aleluya! ¡Los muros caen! ¡Con alabanza de su pueblo! ¡Cuántos tienen grito de jubilón! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amado Señor Hoy venimos ante ti con corazones humildes y sinceros Dios Lo único que queremos hoy es conocerte más Dios Atráenos a tus atrios Atráenos al lugar santo y al lugar santísimo Enséñanos hoy a adorarte Dios Señor, llévame a tus atrios Señor, llévame a tus atrios Y al lugar santísimo Al altar de bronce Señor, tu rostro quiero ver Pásame a tus atrios Pásame en la noche donde el sacerdo de ganda Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame a tus atrios Llévame a tu lugar santísimo Por la sangre Por la sangre Por la sangre Te lo contigo Redentor Llévame a tu lugar santísimo Señor, llévame a tu lugar santísimo Levanta tus manos Y al lugar santísimo Al altar de bronce Señor, tu rostro quiero ver Pásame en la noche Pásame en la noche donde el sacerdo de ganda Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro Levanta tu voz Llévame a tu lugar santísimo Por la sangre Por la sangre Del cordero Levanta tu voz Llévame a tu lugar santísimo Llévame a tu lugar santísimo Tómame Y enviare De aquí Señor, llévame a tu lugar santísimo Señor, llévame a tu lugar santísimo Señor, llévame a tu company Donde el sacerdote Tengo hambre y sed de justicia Y solo entiendo un lugar Llévame al lugar Santísimo Hola, sáquenme, cordero Sí, señor Tengo hambre y sed de justicia Y solo entiendo un lugar Llévame al lugar Santísimo Tocame Limpiame Lleve aquí Tocame Limpiame Lleve aquí Dile a Dios, todo poderoso Tocame Limpiame Limpiame Cuantos vinieron a ser restaurados hoy Tocame Levanta tus manos entonces Y dile hoy Con todo tu corazón al Señor Tocame Limpiame Limpiame Lleve aquí Tocame Limpiame Lleve aquí Tocame Limpiame Ve aquí Tocame Limpiame Ven aquí Tócame Limpiame Ven aquí Jesús Señor Hay una fuente en mí Diga Señor Que está brotando Que está fluyendo Dentro de ti Busca esa fuente que está dentro de ti Cierra tus ojos y dile al Señor Hay una fuente en mí Que está brotando Que está fluyendo Que está fluyendo Dentro de ti Y es un río de alabanza Y de adoración Y de adoración Díselo hacia ti Señor Jesús Recibelo Levanta tu corazón Una vez más y dile Hay una fuente en mí Díselo al Señor Que está brotando Que está fluyendo Que está fluyendo Dentro de ti Abrazó hermanas Al Señor Al Señor tu Dios Díselo al Señor Que está fluyendo Que está fluyendo Dentro de ti Dentro de ti Dentro de mí Ahora todos juntos Díselo al Señor Díselo al Señor Díselo al Señor Y de adoración Dirigido al Señor Señor Jesús Recibelo Jesús Señor Jesús Y oras Señor Y me oras Señor Levanta tu voz Señor Levanta tu voz 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 Confiésalo conmigo Ese sentido Levanta tu voz Mi Number InSC Julius Estaba dirigido hacia ti Virafirma hacia ti Señor Jesús Recibelos 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 Para ti Señor y solo para ti Recibelos Recibelos Aleluya Señor Señor Y es un río de alabanza Y de adoración Dirigido hacia ti Señor Señor Jesús Recibelos Y de adoración Te refiero Y de adoración Y de adoración Recibelos 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 Levanta tu voz al Señor Y cántale a Él De tu corazón Levanta tu cántico Pues solo Él es digno Y no hay nadie como Él Levanta tu cántico Te amamos Señor Te amamos Señor Oh si Levántalo mi hermano Él está aquí Y su presencia está con nosotros Recibelos Oh Aleluya Oh si Señor La unción de Dios está sobre nosotros Hoy Sobre todos nosotros está la unción de Dios Porque su palabra dice que Él habita las alabanzas de su pueblo Y si Él está aquí Que nos falta hoy Sanidad Libertad Prosperidad Todo lo tenemos porque Él está aquí Que te falta Que te falta si Dios está contigo ¿Quién contra ti? ¿Quién contra ti? ¿Quién contra ti? Solo levanta tus manos y honrale Y recibe la asunción hoy Oh Dios Oh Dios Tu presencia es clara Hoy con nosotros Te amamos a ti Si Dios La unción está obrando en mí Dilo conmigo La unción está obrando La unción está obrando en mí ¿Cuántos lo creen hoy? La unción está obrando en mí ¿Cuántos pueden decirlo conmigo? La unción está obrando en mí La unción está obrando en mí Sí, la unción de Dios La unción está obrando en mí Haciéndome libre Haciéndome libre Sí Haciéndome libre Levanta tus manos y ven conmigo La unción de Dios La unción está obrando en mí La unción está obrando en mí Sí, Señor Yo lo siento en mi ser La unción está obrando en mí Haciéndome libre Levanta tus manos Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Me libra de todo dolor 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levanta tu voz y ven conmigo En el nombre de Jesús Cualquier persona que haya venido hoy Y tenga alguna molestia Alguna enfermedad Alguna angustia Hoy Dios está aquí Y mientras sentimos unción Podemos ser libres Podemos ser sanos de toda atadura Así que si tú has venido enfermo Por alguna razón Su presencia está aquí Y así como la mujer Tocó el borde de su manto Si solamente puedes creerlo hoy Si puedes creer que Dios está aquí Alza tus manos y toca su manto Y queda libre de tus dolencias Y di conmigo Me libra de todo Me libra de todo Me libra de todo En el nombre de Jesús Levántate vos y dile En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me libra de todo Me libra de todo En el nombre de Jesús 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 Adórale, levanta tus manos Y aclámale Eres digno hoy Por todos los siglos Señor, te honramos Solo tú eres digno A ti atribuimos Honra y todo el poder Santo me ser Señor Ven conmigo A ti Atribuimos Honra y majestad Santo es tú Ven Señor Confiesalo conmigo A ti Atribuimos Poder y majestad Santo es tú Señor Levanta tus manos Una vez más Dígamosle a ti A ti Atribuimos Poder y majestad Santo es tú Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Oh, bro Vosibre de neveste Querebre mundo La mamá Si fuiste Para ti Atribuimos Poder y majestad En esta tarde Dios Oh, bro Vosibre de neveste Gracias Gracias Señor Gracias por todos Los que nos has dado Gracias por tu gran amor Por tu compasión Y por tu misericordia Que está en este lugar Que no hay un Dios Como tú Señor No hay un Dios De misericordia Como tú Señor Aleluya No hay ningún otro nombre Bajo el cielo Que el hombre puede ser salvo Y en esta tarde Señor Atribuimos a ti Honra Aleluya Majestad y poder Porque tu santidad Señor Se ha grabado en nuestro corazón Para ti Para ti Atribuimos Por tu misericordia O ver y majestad Sancto y ser Señor Aleluya Gracias Señor Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Aleluya Oh Él es digno de ser adorado Amén Oh Gloria a Dios Aleluya 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 Él sí, Él vive Amén Nos gozamos en la alabanza y la adoración Porque sabemos quién estamos alabando Y lo conocemos Y hemos tenido una relación personal con Él Hay mucha gente que dice que Que no están de acuerdo con alabanza y adoración Porque Jesús en la Biblia nunca saltaba Y nunca gritaba Y nunca hizo ningún escándalo Le quieren a través de decir eso Quieren decir que debemos ser muy quietos y todo eso Pero sabe que Jesús no lo hizo Pero todas las personas que Él tocó lo hicieron Fíjense, aleluya, amén Aleluya, aleluya ¿Cuántos han sido tocados por el poder de Dios? Entonces puedes saltar, gritar, aleluya Y gozar en la presencia del Señor Aleluya Amén Oh, gracias Señor Gracias Señor Gracias por haberme tocado ¿Cuánto pueden decir eso? Amén Hemos gozado en esta tarde ¿Por qué no? Dar vuelta y saludar a unos 10 personas Que no conocen Y darle un abrazo en el amor del Señor Amén Aleluya Y se gozan en la comunión cristiana Amén Aleluya Aleluya Gracias Señor Te damos por tu presencia Gracias Señor Te damos por tu poder Gracias Señor Te damos por tu Espíritu Santo Gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Te damos por tu presencia Gracias Señor Te damos por tu poder Y te damos por tu Espíritu Santo Gracias 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 Señor Le manda tus manos y dile Gracias 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 Señor Una vez más Vamos Gracias 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 Señor Aleluya 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 Pues yo quisiera que todos Cerraran sus ojos en esta tarde En el lugar donde está Una actitud de adoración Cierra sus ojos naturales Y abra sus ojos espirituales Para verse a sí mismo En este estadio Corriendo Y así cuando estamos De actitud de adoración Yo quisiera Pedir O invitar Si hay alguien aquí En este día Que todavía no ha hecho Su decisión Para Jesús No sería completa Esta actividad Sin darte oportunidad De hoy día Entregar su vida Al Señor El Señor te llama En esta tarde Y ha extendido Su mano a ti Y si usted está aquí En esta tarde Y no ha conocido A aquel Señor El Señor puede tomar Esta vida que tiene En pedazos Y construir Una vida nueva Y lo va a hacer Si usted ponga su vida Bajo al Señorío De Dios Él le va a reunir Con usted En este momento mismo Cuando todos están orando Nadie está viendo Alrededor de usted Ni nada así Hay alguien esta tarde Que quiere entregar su vida Yo quisiera Que se levante su mano Así en alto Hay alguien Que me señala Levantando su mano En alto Hay alguien esta tarde Yo no miro bien Los hermanos Que están ayudando Mujeres y todo Me ayudan a ver Hay unos manos levantados Hay alguien esta tarde Que entregará su vida Y entrará a la carrera De Dios Para que su vida Sea válida Para que tenga propósito Levantará su mano Si usted quiere Recibir a Cristo Y si usted tiene Su mano levantada No quiero pedir Que haga otra cosa más Si usted está aquí En esta tarde Usted es un cristiano Ha nacido de nuevo Pero no está caminando Con el Señor Yo quiero que Usted también Se levanta su mano Diciendo hermano Wes ore por mi Yo quiero regresar A la carrera de Dios Si su vida No ha servido Yo quiero que Las manos se levanten Y todas las manos Que se levantaron Me voy a pedir Un favor más Que salen De los lugares Donde están Y empiecen a caminar Para aquí Enfrente Demuestra a Jesús Que tú no vergüenzas De Él Véngase 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 Si no conoce A Cristo O que quiere Poner su vida De nuevo En la carrera De Dios Venga Glorifiquemos a Ti Señor Glorifiquemos a Ti ¿Por qué no venimos acá? Rodeamos aquí Enfrente Y empezamos a orar Vamos a rodearnos Aquí enfrente Todos los que están En la congregación Que empiecen a orar Véngase Véngase Voy a pedir Por favor Que la gente aquí Que son pastores Que vengan acá A ayudarnos Por favor Pastores O ministros Que vengan acá A ayudarnos Quiero ministrar A cada persona Que está aquí Quiero que Se va a tocar Una persona Abrazar a una persona Y ministrarles Oh remesifre Que de todos Mis conciervos Todos ustedes Que quieren Reconciliar su vida Con Dios O aceptar a Cristo Sigue viniendo Vénganse Vénganse En el nombre de Jesús Vénganse En el nombre de Jesús Vénganse En el nombre de Jesús Y los hermanos pastores Me ayuden Ministremos a ellos Oh remesifre Que en tu presencia Señor Lleva más cifra Que en el nombre Lleva más sufría Lleva de su poder Señor Aleluya Gracias Gracias Jesús Sigue viniendo Sigue viniendo Si usted debe estar aquí No se levantó la mano No se queda en su lugar Vénganse 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 acá Vénganse acá Y vamos a hacer cuentas Con el Señor Oh remesifre Vénganse Vénganse acá Vénganse Joven Joven Vénganse Jovencita Hombre, mujer Vénganse Vénganse Delante del Señor Vuelve a su vida Susmarlo Que de más De la congregación Adoremos al Señor Él está haciendo Él está haciendo una obra Aquí enfrente No somos Solo espectadores Seamos participantes Métanse a la cancha Corren con nosotros Amén Vénganse 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 Oh remesifre Gracias Señor Vamos a extender Nuestras manos Para acá Y vamos a orar Amado Señor Gracias por cada alma Que está aquí Restaure esta vida Señor Sana su alma Sana su espíritu Restaurelo En el poder Del reino Del Espíritu Santo Llénalo Señor Con su santo espíritu Llénalos con Ti mismo Señor Llénalos con Su vida Señor Llénalos con Si mismo Mi Dios En este momento Mismo Llena estas vidas Contigo Mi Dios Oh remantile En el nombre de Jesús Sanidad Señor A los cuerpos Que necesitan sanidad Sanidad para ellos Señor Gracias Señor Oh remesifre Llenos del Espíritu Santo Llenos del Espíritu Santo Señor Oh remesifre Gracias Señor Oh remesifre Que necesitan sanidad Aleluya Aleluya Yo quiero ser más Gracias por su misericordia Gracias por su misericordia Cuantos recibieron misericordia En este día Él no le juzga Por su pecado Él no le juzga Él le perdona Él le perdona Cuantos de ustedes están listos para correr en la carrera de Dios Siendo más diariamente como el Señor Si usted honestamente quiere más del poder de Dios Si quiere estar listo de trabajar y correr de servirle Vamos a cantar este himno al Señor Como una oración de nuestros labios Como una oración de nuestros labios Dígalo al Señor 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 Yo quiero ser más como tú Señor Yo quiero ser alguien que tú puedas usar Yo quiero ser más como tú Señor Yo quiero ser más como tú Señor Yo quiero ser más como tú Señor Yo quiero ser más como tú Yo quiero ser más como tú Señor Señor Yo quiero ser más como tú Señor Yo quiero ser más como tú Yo quiero ser más como tú Señor Señor Yo quiero ser más como tú Señor Yo quiero ser más como tú Señor Yo quiero ser más como tú Yo quiero ser alguien que tú puedas usar Yo quiero ser más como tú Señor Yo quiero ser más como tú Señor Yo quiero ser más como tú Yo quiero ser más como tú Señor Ahora verones levantemos nuestras manos y dígamos Señor Señor Yo quiero ser alguien que tú puedas usar Yo quiero ser más como tú Señor Yo quiero ser más como tú Yo quiero ser más como tú Señor Yo quiero ser más como tú Señor Sí, Señor Cueste lo que cueste Yo quiero ser más como tú Señor Yo quiero ser más como tú Yo quiero ser más como tú Señor Yo quiero ser más como tú Señor Yo quiero ser alguien que tú puedas usar Yo quiero ser más como tú Pero yo quiero ser más como tú Señor Dirá el Señor Yo quiero ser más como tú 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 Señor Señor Yo quiero ser alguien que tú puedas usar Yo quiero ser más como tú Yo 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 quiero ser más como tú Yo 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 quiero ser más como tú Yo 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 Soy Soy libre Aleluya Yo 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 Pues hermano, yo no sé de usted Pero yo quiero comprometerme hoy A decirle a Dios, mientras tenga vida Yo voy a alabarte Señor Mientras tenga labios Señor Yo voy a confesarte ¿Por qué no le decimos eso al Señor? ¿Sí? Levantemos una ofrenda de palmas a él entonces Por siempre yo te alabaré Por siempre te bendeciré Por siempre yo te adoraré Por siempre yo te cantaré Mientras tenga vida yo te alabaré Mientras tenga labios te confesaré Por siempre yo te alabaré ¿Cuántos pueden decirle conmigo? Por siempre te bendeciré Por siempre yo te adoraré Por siempre yo te adoraré Por siempre yo te adoraré Por siempre yo te alabaré Por siempre yo te adoraré Por siempre yo te cantaré Por siempre yo te bendeciré Por siempre yo te bendeciré Por siempre yo te adoraré 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 Por siempre yo te alabaré Juan de siempre yo te adoraré Por siempre yo te adoraré Mientras tenga vida, yo te alabaré Mientras tenga labios, te confesaré Mientras tenga vida, yo te alabaré Mientras tenga labios, te confesaré ¿Cuántos tienen pies? Mientras tenga vida, yo te alabaré Mientras tenga labios, te confesaré Mientras tenga vida, yo te alabaré Mientras tenga labios, te confesaré Por siempre, yo te adoraré, te cantaré, por siempre, yo te cantaré Mientras tenga vida, yo te alabaré, mientras tenga labios, te confesaré Por siempre, yo te agarraré, por siempre, te bendeciré, por siempre te adoraré Por siempre, yo te adoraré, por siempre, yo te adoraré Mientras tenga vida, levanta tu voz Mientras tenga vida, yo te alabaré, mientras tenga labios, te confesaré Señor Jesús Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 ¿Cuántos creen que Él es Jehová Nisi? Él va delante de nosotros como nuestra bandera ¿Cuántos tienen un pañuelo? ¿Cuántos trajeron pañuelo? Dice la Biblia que Jehová es nuestra bandera ¿Por qué no levanta sus pañuelos? Si tiene algo, no importa lo que sea ¡Levántelo! Y celebre hoy con nosotros ¡Vamos! Adiestra mis manos la batalla Prepara mis dedos para la guerra Y me ha ceñido de victoria Y me ha ceñido de victoria Y a mis enemigos ha vencido Y a mis enemigos ha vencido De la diestra mis manos la batalla ¡Levanta sus pañuelos bien alto! Él prepara mis dedos para la guerra Y me ha ceñido de victoria Y me ha ceñido de victoria Y a mis enemigos ha vencido Y a mis enemigos ha vencido Jehová, Nisi, es nuestra bandera Jehová, Nisi, es varón de guerra Jehová, Nisi, es nuestra bandera Jehová, Nisi, es varón de guerra ¡Vamos! ¡Vamos! Adiestra mis manos la batalla ¡Sí, señor! Y prepara mis dedos para la guerra Y me ha ceñido Y me ha ceñido de victoria Y a mis enemigos ha vencido Y a mis enemigos ha vencido Jehová, Nisi, es nuestra bandera Jehová, Nisi, es varón de guerra Jehová, Nisi, es nuestra bandera Jehová, Nisi, es varón de guerra Jehová, Nisi, es nuestra bandera Jehová, Nisi, es nuestra bandera Jehová, Nisi, es varón de guerra Levanta tu voz y vino Jehová, Nisi, es nuestra bandera Jehová, Nisi, es varón de guerra Levanta tus manos ¡Vamos! Jehová, Nisi, es nuestra bandera Jehová, Nisi, es varón de guerra Jehová, Nisi, es nuestra bandera Jehová, Nisi, es varón de guerra A ver, mujeres Jehová, Nisi, es nuestra bandera Jehová, Nisi, es varón de guerra Jehová, Nisi, es nuestra bandera Jehová, Nisi, es varón de guerra Jehová, Nisi, es nuestra bandera Jehová, Nisi, es varón de guerra Jehová, Nisi Aleluya Aleluya Eso es todo lo que tienes para el Señor Dios Démosle un buen aplauso Algo que vale la pena Algo que Él es digno Él es digno Sí, Señor, Tú eres digno Hay mucha gente Que lleva una cruz colgada aquí Y para ellos Cristo todavía está crucificado Pero para muchos de nosotros sabemos que Él no está muerto Él está vivo Y la clave de eso es que usted y yo estamos aquí Y estamos vivos también juntamente con Él Sí, ¿bien? Aleluya Dios no está muerto Está vivo Dios no está muerto Está vivo Dios no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Dios no está muerto Dios no está muerto Está vivo Dios no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser ¡Viva, viva! Dios no está muerto Está vivo Dios no está muerto Está vivo Dios no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser ¡Viva! Dios no está muerto Está vivo Dios no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi hablar, lo siento en mi caminar Lo siento en la iglesia, lo siento en mi casa Lo siento en la escuela, lo siento en mi trabajo Lo siento en el freeway, lo siento en la tienda Lo siento en el mall, lo siento en mi cama Lo siento en el coro, lo siento en la iglesia Lo siento en los músicos, lo siento en el piano Lo siento en la batería, lo siento en todo mi ser Dios no está muerto, está vivo en tu cuerpo Está vivo en tu cuerpo, está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser La tengo, la tengo La tengo, la tengo La unción está sobre mí, no lo entiendo pero la tengo La tengo, la tengo La tengo, la tengo La unción está sobre mí, no lo entiendo pero la tengo Cuando la tienen, la tengo La bata en sus manos entonces, la tengo La tengo La tengo La unción de Dios está sobre mí, no lo entiendo pero la tengo La tengo La tengo La tengo La tengo La tengo La unción de Dios está sobre mí, no lo entiendo pero la tengo La unción de Dios está sobre mí, no lo entiendo pero la tengo La unción de Dios está sobre mí, no lo entiendo pero la tengo La tengo ¿Cuándo? 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 Te alabaré Aleluya, te alabaré, te alabaré para siempre, has cambiado mi lamento en baile, roba Dios mío, te alabaré, has cambiado mi lamento en baile, es el misterio de alegría, por eso a ti cantaré con la mía, y nunca estaré, te alabaré, te alabaré. Para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile, Dios mío, te alabaré, Dios mío, te alabaré, Dios mío, te alabaré, Dios mío, te alabaré. Aleluya, Señor. Oh, Dios, cuánto nos gozamos, Señor. Señor, jamás en nuestra vida habíamos gozado tanto como ahora, Señor. Y es porque el verdadero gozo, Señor, está en tu presencia. Señor, ayúdanos a llevar esta gloria afuera de aquí, Señor. Padre, que cuando salgamos de aquí, la gente nos pregunte, ¿qué tienes? ¿Por qué estás tan feliz y tan gozoso? Oh, sí. Y que podamos decirle a la gente, la única cosa que yo tengo es Jesús. Y Él me hace muy feliz. Ya escuchamos Su Palabra y Dios nos habló. Cierra tus ojos un momento. Y claramente la Palabra nos dice que Dios no busca adoración, sino Él busca adoradores. Dios no quiere sacrificios, sino obediencia. Y la mejor adoración que podamos traerle al Señor es nuestra vida misma. Que cuando levantemos nuestras manos, cada domingo, miércoles o cada mañana, sea un reflejo de nuestra vida. Levantando manos santas Limpiándonos todos los días delante de Él Señor haznos como tú No basta solo con Cantar No basta solo con Decir No es suficiente Solo con Querer hacer Es necesario Morir No basta solo con Cantar No basta solo con Decir No es suficiente Solo con Querer hacer Es necesario Morir Levanta tus manos Y dime al Señor Dame tu vida Oh, dame tu vida Esa clase de vida Esa clase de vida que se me da Dame tu vida Yo quiero vivir Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Dime al Señor Resucitame en ti Yo quiero vivir solo para ti Dime al Señor Corazón Oh, dame tu vida Esa clase de vida Esa clase de vida Esa clase de vida que se me da Dime al Señor Dame tu vida Dame tu vida Yo quiero vivir Yo quiero vivir solo para ti Oh, dame tu vida Resucitame Resucitame en ti Yo quiero vivir solo para ti Piénsalo No basta solo con Cantar No basta solo con Decir Soñar No es suficiente Solo con Querer hacer Es necesario Morir No basta solo con Soñar No basta solo con Querer No es suficiente Solo con Querer Querer Es necesario Morir Ahora sí levanta tus manos De todo corazón Mi adiós Por eso Por eso Dame tu vida Esa clase de vida Que se me da Dame tu vida Yo quiero vivir Yo quiero vivir solo para ti Oh, dame tu vida Oh, dame tu vida Por eso dame tu vida Esa clase de vida Esa clase de vida Que se me da Oh, dame tu vida Oh, dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Oh, dame tu vida Resucítame Señor Resucítame Señor Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para 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 ti No quiero ser adorado No quiero darte solo adoración Yo quiero ser adorado Yo solo quiero estar donde tú estás En tu habitación En tu habitación por siempre Llévame al lugar donde tú estás Yo quiero estar donde tú estás Yo quiero estar contigo En tu presencia Ponte de pie y digámosle al Señor Llévame al lugar donde tú estás En tu presencia En tu presencia Es donde siempre quiero estar Yo solo quiero estar Yo quiero estar donde tú estás Yo quiero estar contigo Cuidado en tu presencia Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo En tu habitación por siempre Yo quiero estar contigo 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 A estos nuestros hermanos Como una familia Señor Como hermanos Que somos Padre te pedimos que bendigas Este ministerio Donde tú los vas a llevar En los próximos días En el nombre de Jesús Bendice hermano West Ahora que va a Guatemala Señor Y va a ministrar su iglesia Padre Bendice el resto del equipo Igual manera Señor Los compromisos que tienen Por delante Señor Úsalos poderosamente Por el medio de la alabanza La adoración Una unción especial Sobre sus vidas Una humildad Señor Reposa en sus corazones Una ternura Una compasión Fluye en sus labios Padre Un gozo Señor Que cuando canten Haga liberación Haga sanidad Haga salvación Milagros ocurran Tu palabra nos enseña Que cuando tu nombre Es exaltado Tú vas a traer a ti Señor Y Padre Yo creo que tú vas a usar Este ministerio Para que obren milagros Donde quieres que ellos vayan Abre las puertas Padre Dale gracias Con las autoridades Y provee Todas las necesidades Materiales En abundancia Señor En el dulce nombre De Cristo Jesús Y a ti te damos Toda la honra Y toda la gloria Amén Aleluya Un fuerte aplauso Señor hermanos Aleluya 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 ¿Por qué no se saludan hermanos? Como lo hacemos En las congregaciones En las iglesias Saluda por lo menos Unos 20 hermanos Si te alcanza tu fe Lo que te alcance tu fe Pero un abrazo Y dile una palabra De amor De bendición o algo Dios les bendiga Amén Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es amarte y servirte Soy deudor a tu Señor Soy deudor de tu gran ganas Y lo único que quiero hacer Es amarte y adorarte Soy deudor de tu gran ganas Y lo único que puedo hacer Es amarte y servirte Soy deudor de tu gran ganas Y lo único que quiero hacer Es amarte y adorarte Tus misericordias son nuevas Sí Sí Ya en la mañana llueve el mar Misericordia Quiero dar a los demás Señor Señor Tu corazón Pues yo soy deudor Soy deudor de tu gran ganas Soy deudor de tu gran ganas Y por siempre Y por siempre lo seré Soy deudor de tu gran ganas Soy deudor de tu gran ganas Y lo único que puedo hacer Y cada mañana se levantar Y cada mañana se levantar Y su licorio Es vivir Misericordia Quiero dar a los demás Señor Tu compasión Oh sí ¿Por qué no dices conmigo? Vamos Tus misericordias Tus misericordias Son nuevas Sí Y cada mañana se levantar Misericordia Yo recibí Misericordia Quiero dar a los demás Señor Tu compasión Tu compasión Vamos Una vez más Misericordia Son nuevas Y cada mañana se levantar Misericordia Recibir Misericordia Quiero dar Quiero dar a los demás Señor Tu compasión Porque tu misericordia Dice tu palabra Es nueva Misericordia Son nuevas Sí Cada mañana se levantar El Que día Un 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 Un